¿Tú qué crees que va a ser? Mira, mira, mira el agujero. Ninguna esperanza tenía, porque ¿cuántos trozos de aluminio puede haber sacado aquí? ¿Cuarenta? Mira eso. ¿La ves ahí al fondo? Pues otro vídeo más de Detección Metálica. Ya veis que estoy en la autocaravana, estoy estos días por la zona de arrión de arriba de Sella. No sé si recordaréis hace, bueno, ya unos cuantos meses que grabé un vídeo con unos chavales de aquí que se habían encontrado una hecha de lada de bronce y una fibula. Pues he quedado ahora con Iván, que es uno de ellos, porque le han contado una historia acerca de una señora que afirma que uno de sus familiares, un tatarabuelo suyo al parecer, escondió una olla llena de monedas de oro en su casa. Así que vamos a ir con los Detectores de Metales hacia allá, a ver si podemos topar algo. No sé, a ver qué pasa. A ver si encontramos el tesoro. Fueron a la mano negra y dijo, sueltan ustedes gallinas negras, marrones, como quieran, y una blanca. Y donde salta la gallina blanca allí está el tesoro. Hostia, no lo conocías, esa movida. Oye, pues mira, cuando, antes de venir yo de restaurar esto, había aquí gallinas y había una blanca, solamente una. Eran marrones, negras y una blanca. Aquí había un peserro, un comedero. Y al final estaba la gallina, siempre saltaba allí, siempre saltaba allí. Y estaba yo en taller diciendo, oye, ahora que me acuerdo lo de la gallina, la gallina, eso estaba ahí, siempre saltaba allí. Yo digo, pues igual está ahí. Porque esto, antes que era el horreo esto, y lo convirtieron en como una especie de casa. No, es que el horreo había caído. Hizo mi abuelo, era de ahí para allá. Hizo eso el granero, era donde metían la cosecha. ¿El tesoro aquí lo enterró, supuestamente? El abuelo de mi abuela. Lo enterró porque iba a nacer esa casa. Y entonces, claro, iba juntando. Tenía dos hijos. Estuía juntando a la hija y la había hecho y ahora faltaba el hijo. Y fue metiendo, eran monedas de oro, sería cuando Isabel II. Iba metiendo, metiendo y la escondió por aquí y palmó y no dijo dónde estaba. No, pues si quieres echamos un vistazo por el prado y a veces aparece algo. Y yo sigo dónde estaba la casa antigua. O sea, porque tú tienes la idea de que puede estar aquí dentro. Sí, sí que era donde estaba el horreo. Antiguamente ya sabes que ocultaban debajo de los horreos. Y ahí no, porque esa fue hecha después. Tiene más de 200 años, pero fue hecha mucho después. Mi hija estaba de aquí hasta allí, por aquí. Por aquí estaba la casa de mi hija. Pues igual la enterró debajo de la casa, o bueno, cerca de la casa. ¿Quién lo sabe? Allí, en el alto, cuando mi tío estaba conmigo, me dijo, mira, en el alto había una pared. Había una pared y mi padre y yo la quitamos. Dijo, ya había un cascote de hierro con arena blanca. Y digo yo, y si mira así una bomba de cuando la guerra. No sé qué es esto. Mira esto, qué raro, tío. Mira esto que encontré. No parece muy antiguo porque está como cromado todavía. Pero mira, es que encontré otra pieza rara, justo al lado, será lo mismo esto. Para ser de un mechero. Ni idea, pero hay muchas señales, hay mucha basura. Mira, encaja, ¿eh? Me sentí que yo, es que me parece que es de la misma cosa. Aquí al lado de la huerta es donde nos dijo la señora que estaba la casa adobe. Claro, de la casa no queda ni rastro. Pero hemos encontrado un dedal ahí, bueno, nada más, la primera señal que cabe. Y nos dijo que era porque aquí había un perezal. Sí, y se ponían a coser debajo. Flipas. Bueno, nada, se lo guardo. El cachofierro ese, no sé. Voy a guardarlo por si acaso a ver qué es. Mira, una moneda de cobre, creo. Sí, de Alfonso es. Pero está muy bien, ¿eh? 1877. Vale, pues ya te digo. Ahí estoy sacando escombro, tío. Yo creo que esto está rellenado. O sea, el corte este yo creo que marca donde es la parte antigua. Yo tengo la sensación, ¿eh? No lo sé. Mirad la empanada que nos acaba de traer la señora, ¿eh? Hostia, brutal. A ver, Iliuán, que dice que tiene algo grande ahí. Yo tengo otra señal súper profunda ahí también. Pero ya te digo que es un cacho de chapa como a 40 o 50 centímetros, ¿eh? ¿Qué es una herradura? No llevas guantes, Jarto. Pero es una herradura muy grande, ¿eh? Sí, es algo ganzu, ¿eh? Hostia, es una herradura mega tocha. ¿Qué me estás contando? Hostia, pero qué pedazo de caballo, tío. ¿Qué es esta locura? ¿Qué me estás contando? Me caballa Jarto. Hostia, es muy loca, ¿eh? Un percherón gigante, ¿o qué? Será de un caballo de esos de tiro. Voy a sacar yo la que tenía ahí. Es jartísimo esto. Déjalo para que la vea la señora, que va a flipar. Está más profundo aquí. Ah, no. Ya está empezando a salir ladrillo otra vez. No me fastidies. Y madera, ¿qué es esto? Esto va a estar rellenado también, me parece. ¿Qué es? Tengo ya la sensación de que va a ser un proyectil. No sé por qué, ¿eh? Una tubería, es que no sé. Creo que es una tubería, ¿no? Hostias. Porque no lo encuentro en el borde. Es una rodillita. Es que no la pincho al final, por aquí. Ni por aquí. Ni por aquí. Nada, mire. Está blanda la tierra, ¿no? Sí. Es un ahueco, ¿no? Sí. Nada, ni te rayes, tío. Voy a tapar. A ver si la vamos a liar aquí. Decía que venía una traída, ¿no? Por aquí, más o menos, así, está la traída del agua antigua de Ribadesella. ¿Igual para las escobas te puedo marcarlo o qué? No tengo ni idea. Por si harán aquí, no sé. Ya. Mirar, efectivamente. Sigue por ahí la tubería. Imagino que por este lado también. Sí, por ahí sigue. Así que me voy a alejar un poco de esta zona. Acaba de una palada y acaba de salir la tapa de una caja de hojalata, tío. Y está la parte de abajo ahí. Igual la había enterrado algún niño o algo. A ver si tiene... ¿Veis? Tiene movidas aquí. ¿O qué es esto? ¡Ven a ver esto, Iván! Me encontré una caja de hojalata aquí enterrada. Pero es que tiene cosas dentro. No sé si era un ataúd de un bicho o algo. Porque tiene como cinta. Voy a echar aquí los restos. Es que tengo miedo tirar algo. ¿Será un ataúd o qué? Hay bichillos por ahí, eh. Hay bichillos. Pero, ¿qué haces sin guantes? Estás hartísimo. Es serrín, tío. Hostia, hostia, hostia. ¿Y esto? Hostia, hostia. Un pájaro, un pájaro. Me cago en su puta vida. No, es un ratón o qué es. Creo que es un... Eso es un ratón, tío. Es un ratón. Un ratón o algo, ¿no? Sí. ¡Dios! Y no lleva mucho tiempo ahí. No, no, no. Esto no es muy viejo. Bueno, lo voy a dejar como está. ¿Qué te parece? Será igual de los críos de los hijos de... que enterrarían un hamster igual. Ya lo sé. Tiene pinta así, pero no quiero mirar más allá. No sé. Hostia, nunca me había pasado esto, eh. Te lo juro, es la primera vez. Estaba yo emocionado. Igual hay monedas. Tengo un juego caché. Alguna movida. Este hijo de puta es este cojón. Con un serrín. Hostia. Pobre bicho, tío. El juego de la hoja. Ten cuidado que te matan, eh. ¿Qué señal tienes? ¿Pero qué hacen? ¿Qué ruido hacen? ¿Pero qué hacen? ¿Como bufidos también? Tienen dinosaurios, tío. A ver qué topo este. Ah, qué guapa. Está grabada. Igual trae el dibujo este del santo. Luego la limpiamos ahí. Qué bueno, tío. Mola, tío. Las campanas me flipan. Estamos yendo hacia el pico ese de ahí, que es donde nos dijo la señora que había un muro, que había encontrado un familiar. Algo que creía que era un proyecto de la derraza. Había un cacho de hierro debajo de un muro. Porque hemos estado buscando por ahí alrededor de la casa y del tesoro aún ni rastro. Lo que sí es que está lleno de escombro. Yo creo que han estado moviendo tierra. Va a estar complicado encontrarlo. Bueno, eso ya veníamos con el convencimiento de que va a estar difícil encontrarlo. Así que a ver ahí si aparece algo. Esta es la zanja que nos dijo la señora donde estaba el muro que había encontrado su abuelo. Creo que fue un trozo de hierro con un polvo blanco dentro. Y justo aquí, mirad. Es una señal bastante grande. No sé. Voy a acabarlo con cuidado por si acaso es un proyectil de la guerra civil. Y eso, a ver qué es. No sé. Parece que está como muy superficial, tío. Mira, tengo una movida aquí. Tengo una movida aquí. Tengo una movida aquí, sí. Ah, espera. Igual es un hierro, eh. Ah, es un hierro. No, pero es un trozo de proyectil, eh. Sí, es un trozo de proyectil. Es un trozo de proyectil, ¿no? Sí, sí. O sea que igual sí que es verdad que hay por aquí un proyectil entero, tío. No sé qué se ha encontrado esto. Hostia. Hostia. Es quemadísimo, eh. Sí, parece que sí. No sé si se verá el número por ahí. Está que va a estar destruido. Un poco. 8, ¿no? Creo que sí, pero ¡buah! Es que a saber. No, bueno. Lo más antiguo que ha aparecido en el momento, mire. Hemos estado mirando ahí en el montículo y solo ha aparecido el fragmento ese, te puedo decir, que llevo aquí. Y basura punta pala. Yo estoy lleno de mierda, tío. A ver si aparece alguno más, tío. Es buena señal. Tenemos aquí todavía un cachín. Ya. Al menos aquí no hay escombro, tío. Sabemos que está el terreno sin rellenar. No está mal. Está un 70. Ahí está. ¿Tú qué crees que va a ser? Mira, a ver. Mira, mira, mira. Mira el agujero, eh. Atento. Ninguna esperanza tenía, ¿eh? Porque ¿cuántos trozos de aluminio puede haber sacado aquí? ¿40? O sea, mira eso. ¿La ves ahí en el fondo? Vete a tomar. Vete a tomar por falta. Que me daba hierro. ¿Qué te dice? Que a mí me dan hierro, tío. Ya, tío. Es el jarto. Él pasó el detector y daba hierro con el AT Pro. Y a mí me daba un tono así mezclado. AT Pro no te pases, eh. Bueno, el coso ese amarillo. Qué cabrón, tío. ¿Será, no? Sí, sí, es plata. Te lo dudo yo que es plata. Qué cabrón, tío. A ver qué es. Vaya jarto. Ya me estaba rindiendo, te lo juro. Después de sacar tanto aluminio. La vuelvo a enterrar, eso es un normal. Madre. Ahí. Hostia, está doblada, eh. Por lo menos voy a sacar una moneda de plata, mira. ¿Qué? Pero esta no la hice yo, eh. No, no, no. Esta no la hice yo. ¿Qué es? Esto. Mira, tío. Hostia, si esto está de arao, eh. Sí, esto le metió una hostia al arao fijo. Mira qué pasada. Es un medio real, un real, no sé. Qué cosa más chula, tío. Está súper quemada, tío. Es raro, eh. Pero nunca había visto una moneda de plata tan quemada en mi vida, tío. Te lo juro, eh. Qué jarto. Bueno, si hay una tiene que haber más. Tiene que estar la tuya por aquí también. Ya te lo digo, Iván. No, tiene que estar la tuya por aquí. Pero este kit no se lo metí yo, porque yo metí la pala por aquí. O sea, ni de coña le metí a este kit. Parece reciente, pero no pude hacérselo yo, porque yo no sé, eh. Igual sí. Mira, a ver, a ver. No sé, el picotazo igual, eh. Es que no lo sé. No, pero esto ya estaba rajado, eh. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Parte por la mitad. No, pero brutal. Vamos a seguir. Por lo menos. No la saqué, pero vi cómo se sacaba una. Te lo juro, tío, que después de sacar 400 pedazos de aluminio que llevo aquí. Bueno, brutal. Vamos a seguir. Tiene que aparecer alguna más, tío. ¿Qué tienes? ¿Una señala yo? A ver esa. ¿Más abajo? Pues eso es buena señal, eh. Es plata fija, no sé. De ley. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Moneda, moneda. Eh, que son 10 céntimos. Oh, maravillín. Maravillín, maravillín. Hostia. ¿Viste? Empezamos a bajar. Ahí estaba apareciendo toda la basura y yo creo que tiró un escombro ahí. Tiró un escombro de cuando restauraron en la casa. A ver si se ve aquí. Y empiezan a aparecer aquí las monedas, tío. Por fin. Maravillín. Otro maravillín. No, pero este para ti. Toma. Bueno, se lo damos a la señora. Vamos a decirlo tú a la señora. Sí, sí, para que lo ponga ahí después de este hotel. Muy bien. Yo tengo aquí una que tiene una pinta, un 83. Es una moneda, sí. ¡Oh! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! No sé por qué. Vi algo brillar. Sí, yo también vi algo brillar, tío. Aquí, aquí, esta muesca. No, pero es cobre. Me cago en la leche, qué brillo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que está eso ahí? No sé. Está cortada. Ocho reales. Hostia, ocho reales, tío. Ocho maravedís, perdón. Se había molado que ponen ocho reales, sí. Ocho maravedís de... Es que se ve, ¿eh? Sí, se ve. Pero vaya corte más raro que tiene esta moneda, ¿no? Está cortada. Hostia, no sé de quién es, tío. Estos se fragmentaban para el valor, ¿no? No, 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 que va. No, esto igual le dio el arao, como la de plata que encontramos. Igual le metió un hostiazo al arao y la reventó. Pero sí que se ve bastante guay, ¿eh? Mira, se ve la fecha. Si tienes imaginación pone 1800... Ni idea. 1807, tío. ¿7? Sí, 1807, 8 pone, sí. Están saliendo aquí todas las monedas, tío. O sea, llevamos todo el día ahí sacando basura y de repente nada, que 20 metros o algo así. Apareció la moneda de plata, unos cuantas de cobre, pesetas. O sea, que genial. Bueno, no apareció. Pero, ¿alguna moneduca? Sí, te enseñamos ahora la que encontramos, ya verás. ¿Allá arriba? Sí, mira. Es lo que te decía. Eso fue un proyectil de la guerra civil. Eso que te decía tu abuelo, era tu abuelo. Que te decía que había ahí un cacho de hierro, ¿no? Era mi tío Agustín. Al lado de donde tú me dijiste. Ese es de un proyectil. Sí, un cacho de un proyectil. Lo que yo decía, digo yo, a ver si andas ahí y explota. Mira la cantidad de basura que aparece, ¿eh? Oye, lo que hacen, lo que hay en Zerbaona. Pero, hostia, gastasteis en herraduras entonces, ¿eh? Porque, hostia, lo que costaría herrar era esto. No, hostia, nunca había una tan grande. Mira, esto debía ser una grifa. Esto, ¿sabes de qué es? Y una pesoria. Esto de un arau. ¿Es de un arau? Sí. Ah, pues igual sí. Sí, sí, de un arau. Esto y esto también. Podría mirar más por ahí, por esa finca. A lo mejor está por ahí, yo qué sé. Sí, no, podemos venir otro día a intentarlo. Es que el sitio es guapísimo. El oro no apareció, pero apareció un poco de plata, mira. ¿Eso es plata? Es un real. ¿Por qué la limpiaste? No, esa sale así. Sale así. Sale así. Claro, la plata no se estropea. Bueno, es muy difícil que se estropee. Anda. No, no, esto es para usted también. No, no, yo no la quiero. Yo tengo muchas de estas ya. Sí. Lo vamos a mirar ahora con el teléfono, para decírselo seguro. Pero creo que es un real de Felipe V. Si encontrásemos el tesoro. Ya, eso sí que estaría guay. El tesoro que había. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Ya he vuelto a la autocaravana, fijaros. Está ya casi anocheciendo. Y mirad lo que me ha dado la señora. Le hemos dejado todas las monedas. Y me ha dado un montón de huevos de pato y de gallina. Que es lo que me voy a cenar hoy. Aparte de las monedas, ya habréis visto que ha aparecido un montón de basura. También ha aparecido una campanilla de estas de ganado muy interesante con un ángel. Que nunca me acuerdo como se llama ese santo, ese ángel. Que le ponían el ganado para protegerlo de alguna manera. Y bueno, monedas de todo tipo. De peseta, la moneda de plata y eso. Que bueno, ya las habréis visto mientras las he ido sacando. Y se las ha ido enseñando a la señora. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis aprendido algo. Y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias!